Cadena 30, la televisión más abierta. Por su parte, Carlos Navarrete, el nuevo presidente del PRD, dijo que su partido dará todo el respaldo para dar con los responsables de estas desapariciones de casi medio centenar de estudiantes de Ayotzinapa. Además, aseguró que no defienden ni al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ni a ningún PRDista en particular. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.